¡Gracias! ¡Gracias! Children, please sit down. I'd like to read a story to you, before the bed. Lily, favor de sentarse, me gustaría contarles una historia antes que esté. Children, please sit down. I'd like to read a story to you before you go to bed. Niños, favor de sentarse. Me gustaría contarles una historia antes que se vayan a dormir. Where the Wild Things Are Story and Pictures by Maurice Semdart Donde Viven Los Ceres Salvajes Texto e Ilustraciones por Maurice Semdart The Nightmares Max wore his wool suit and made mischief of one kind and another. His mother called him Wild Thing and Max said I'll eat you up. So he was sent to bed without eating anything. La noche que Max se puso su traje de logro y se dedicó a hacer travesuras de un clase y de otra su madre le llamó Ser Salvaje y Max le contestó Te voy a comer y le mandaron a la cama sin cenar. That very night in Max's room a forest group and grew and grew until the ceiling hung the vines and the walls became the world all around and an ocean tumbled by with the private boat from Max and he sailed off the night and day and in and out of weeks and almost a year to where the wild things are. Esa misma noche creció un bosque en la habitación de Max y creció y creció hasta que había viñas colgando del cielo y las paredes de su recámara se convirtieron en el mundo entero y apareció un océano con un barco particular para él y Max se fue navegando a través del día y de la noche navegando por semanas y semanas pasó casi un año hasta llegar a la noche y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!